Cuando M.J.E.F. habla de Vince solo demuestra que A.E.W. es la B y que la W.W. es la primera división. ¡Elios chupanecos! Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz viernes. Y como habrán el título, un día un poco diferente. Vamos a tocar el tema que, brother, me pareció súper interesante. Las quejas recurrentes de muchos fanáticos en la comunidad acerca de las promos de M.J.E.F. ¿Por qué M.J.E.F. menciona a W.W. a cada rato? ¿No puede hacer una promo sin mencionar a W.W. si le gusta tanto la W.W. que se largue para allá? ¿Qué es lo que está pasando con M.J.E.F.? ¿Por qué los fanáticos se están poniendo en contra de él y de estas menciones a W.W. Voy a ponerlos en contexto brevemente. El día miércoles tuvo una promo con Adam Cole, donde ambos se dijeron una que otra verdad. M.J.E.F. yo digo que salió un poco mejor, aunque a Adam Cole también le bailó parejito. Pero lo que le molestó a la gente fue que M.J.E.F. indagó, se adentró en lo que fue la carrera de Adam Cole. En NXT habló de Shawn Michaels, habló de Triple H, habló de Vince McMahon. Y obviamente a la gente no le gusta que se mencione la empresa del Sr. McMahon en AEW. Esto generó algún tipo de debate en Twitter, en YouTube. Y hoy vamos a leer los comentarios que tuvimos en nuestra review, porque hay muchos que ponen esa queja recurrente. Así que vamos a leer primero los mensajes de qué es lo que está ocurriendo. Aquí dice el Sr. Álvaro Mauricio, siempre M.J.E.F. poniendo en sus promos a la WWE. Alguien que me diga una promo digna en la que no menciona nada de la WWE. Aquí dice una favor grande en M.J.E.F. Le debe doler los hombros por cargar con el wrestling, dice Javier M.360. Vicente Rosario, a este chico sí lo conozco, a él sí, como que no le gusta mucho AEW. Lo he visto en los videos de la review de AEW. Las promos más buenas de M.J.E.F. son hablando de WWE. O sea, vuelvo y les digo, lo que sucede es que nosotros no podemos saber cuándo es un fan casual o cuándo es un hater. Porque hay haters de AEW como hay haters de WWE. Entonces nosotros no podemos saber cuándo realmente un fanático opinando algo objetivo, algo imparcial o una persona que está parcializada hacia una empresa. Seguimos entonces acá. Ricardo Murillo dice M.J.E.F. sigue estando haciendo referencias a la WWE. Caray, pareciera que no se quita la WWE de su mente. Pero pues es para meterle picante a sus promos y es algo que la gente le gusta mucho. Actualmente no creo que en WWE, me imagino que dirá que no cree que en alguien en WWE le compita en micro a M.J.E.F. dice Ricardo Murillo. Dice Tom X.Y. Siento que el usar a WWE en sus promos ya está siendo un poco gastado. La gente incluso no perdió la cabeza cuando mencionó a Vince. A pesar de todo, la promo estuvo guapa, pero no al nivel de otras promos de M.J.E.F. Soy fan de M.J.E.F. dice Tark, pero en serio, ¿alguna promo en la que no menciona a la WWE para ser tendencia? Dice Dimas Hernández, ya me tiene harto hablando de la WWE en su show, me imagino que es a la promo de M.J.E.F. Cuando M.J.E.F. habla de Vince, solo demuestra que AEW es la B y que la WWE es la primera división. Por el contexto de este comentario, me imagino que es una persona que no le gusta mucho AEW. Increíblemente, las personas que no disfrutan o que no les gusta AEW, que odian a AEW, son los primeros que comentan en la review de AEW. Es un fenómeno súper curioso. No sé por qué sucede, pero, brother, ¿qué les puedo decir? Y bueno, en fin, así hay otros comentarios sobre la promo de M.J.E.F. Ahora yo les voy a dar mi opinión sincera, brothers. No, yo he visto el crecimiento de M.J.E.F. He visto cómo se ha creado su personaje y, brother, yo sinceramente tengo que decir que así es el personaje de M.J.E.F. Si ustedes no han estado siguiendo la carrera de M.J.E.F. en AEW, hermanos, en este momento M.J.E.F. tiene como, digamos, una campaña donde supuestamente es agente libre en el 2024, donde supuestamente él se va a ir a WWE, eso es parte del personaje que está vendiendo AEW. A pesar de que yo me atrevo a decir de que ya Tony Khan lo fichó y de que él ya no va para ningún lado, y me imagino que le ofreció un contrato multianual y multimillonario, ellos están tratando, y me estoy arriesgando aquí a mencionar algo que posiblemente no sea cierto, pero yo creo que ellos están arriesgando a seguir dentro del K.F. y el personaje de que M.J.E.F. no quiere estar en AEW, de que él se quiere ir a WWE. Hay otras personas que mencionan que M.J.E.F. simple y sencillamente se pone a leer Twitter y que de ahí saca sus promos, porque parece un clásico fan tóxico de las redes sociales. Y amigos, lamentablemente el personaje de M.J.E.F. es un fan tóxico de las redes sociales, tal cual ese es el personaje de Maxwell Jacob Freeman. Sí, sorprendente que sea el personaje que no nos hayamos dado cuenta, pero en eso se basa, señores. M.J.E.F. es un tipo que se la pasa leyendo las redes sociales, que se la pasa tirando todo el hate que dicen los fanáticos, y por eso es que muchos se identifican con él. El hecho de que M.J.E.F. mencione muy constantemente a WWE es porque la mayoría de los rivales que le ha tocado a M.J.E.F. han venido de WWE. Entonces, M.J.E.F. es un tipo que le encanta, adora, indagar, intrometerse en el pasado de los oponentes para sacarle las promos y humillarlos. Ya lo ha hecho con PG Punk, y lo ha hecho con Bryan Danielson, y lo ha hecho con Adam Cole. ¿Qué tienen en común estos tres? Que los tres vinieron de WWE, que los tres tuvieron carreras largas en WWE. Entonces, obviamente, Maxwell Jacob Freeman, M.J.E.F. va a fijarse en ese pasado. Si tú no triunfaste en Ring of Honor, si tú fuiste una mierda en Ring of Honor, te lo va a decir, te lo va a recordar y te lo va a sacar en cara. Ahora, obviamente, tiene que sacarle lo más jodido a Adam Cole. Y lo más jodido de Adam Cole, lamentablemente, fue su salida de WWE, lo que iba a pasar supuestamente con Keith Lee, las críticas al cuerpo de Adam Cole, que Adam Cole se lo devolvió parejito, le hizo el counter muy bueno. Pero eso es de lo que trata el personaje de M.J.E.F. que puede hacer promos sin mencionar a WWE, creo que lo ha hecho. El mayor ejemplo fue cuando tuvo la rivalidad con los cuatro pilares, el más se fijó. Y si lo ven, en su pasado, en el pasado de Sammy Guevara, de Jungle Boy Jack Perry, de Darby Allin, y lo hizo. O sea, no significa que M.J.E.F. no sepa hacer promos que no tengan que ver con WWE. Pero lo que pasa es que cuando basas tu personaje en eso, brother, ¿qué puedes hacer? Que tal vez pueda ir variando y no siempre mencionar a WWE, estoy totalmente de acuerdo con lo que lo están diciendo. Creo que de vez en cuando puede omitir eso. Ya lo hiciste en la primera con Adam Cole, ahora te toca tal vez mencionar otra cosa, su pasado en Ring of Honor, cómo llegó a ser del Bullet Club. Creo que puede mencionar todo ese paso ahí entre el Stable, que tuvo uno de los más grandes, y la verdad es que Adam Cole tampoco fue la gran cosa, pero también lo tocó ahí, tocó su pasado en Ring of Honor. Habló de su esposa, Britt Baker, igual que habló de la esposa de Brian Dallinson en su momento. Brother, yo creo que esto es parte de los, digamos, los matices que componen el personaje de M.J.E.F. Yo entiendo y comprendo lo que me quieren decir, pero esto tampoco es raro en AEW. Y siendo sincero, esto no se trata de que sea AEW la A o WWE la A o que AEW la B o WWE la B. No se trata de eso. Se trata que obviamente WWE tiene muchísimo más marketing, es una empresa mucho más grande a nivel, digamos, logístico, a nivel, digamos, empresarial. Entonces, obviamente AEW cada vez que pueda va a tratar de mencionarlo. Es igual que cuando tú estás empezando una empresa, quieres mencionar a la más grande para poder tratar de poner algo ahí en tendencia o para poder tratar de despertar esa pasión, ese fanatismo entre las personas que ven, los televidentes o los que asisten a tus shows. Es cierto. Yo no les voy a decir que no es verdad. Puede cambiar y puede hacer cualquier otro tipo de promo, pero no por eso voy a decir que MJF solamente hace promos de WWE, que si no hace una promo de WWE no va a ser algo bueno o no va a ser algo memorable. Porque creo que cuando termine este personaje vamos a ver otra nueva faceta de MJF en AEW. Por el momento, vuelvo y lo digo, el personaje de MJF es un troll de internet, simple y sencillo. Así como el personaje de los John Box también se basa en unos trolls, el personaje de MJF es en ser un troll, en ser un, digamos, un mark del wrestling, de eso se trata. Pero a fin de cuentas, simple y sencillamente esa es mi opinión. A mí me encantaría conocer la suya sobre las promos de MJF. ¿Ustedes creen que siempre menciona a WWE? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que ya cansa, que no cansa? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.